Hay una canción acá en YouTube que salió hace 20 años y se hizo súper viral en YouTube y adivinen qué Si, es chilena y es la famosa canción de Dubi Dubi Chapa Chapa Es la cantante del ombligo, un temazo Vamos a conocer un poco esta noticia Pegajoso Salió el 2003 y yo tenía 5 años Pero por lo que he logrado recabar información El productor del disco solicitó una canción que hablara sobre invitar amigos a la casa Mientras yo iba en un auto, como de juguete, obviamente Entonces un compositor en este caso fue el que dijo ya, ok, esa es la introducción Y crea finalmente esta canción que por lo mismo tiene sonidos como de freno, de la bocina, como si fuera manejando Aparece el gatito moviendo la cabeza y bailando Y ahí me empezaron a etiquetar en muchos videos de gatito En ese mismo gatito bailando, que creo que se llama Cocoa Cocoa Me encuentro existente que algo como tan antiguo y quizás como muy de nicho quizás Como pueda llegar como ahora al nivel de... Muy viral, claro Me encuentro muy interesante también Es una canción como capaz en esa época no se hizo tan conocida porque no había tanta tecnología como hay ahora Ahora como que agarran una canción y la hacen trending topping porque es pegajosa Y este es el caso Que la gente siga escuchando la canción, que sigan haciendo videos, le he visto coreografías Que le hacen a los perritos, a los conejos, a los gatitos, a los bebés Como que me da mucha felicidad este tipo de trend Que igual es como más fácil por así decirlo, más relacionado con la gente Vamos a verla cantar ahora Te vas a divertir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 babadaba mágico Mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 babadaba mágico Mi dubi, dubi, bum, 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 bum Oh, qué genia, aparte escuchen como sonaba la original Si tú quieres bailar, jugar que interpretar, tú puedes venir a mi casa O sea, prácticamente cambió un poquito la tonalidad de ella Pero la voz, el acento como me da igual ¿Quieres bailar? Yo te voy a enseñar La idea es compartir, te voy a divertir, si quieres venir a mi casa Yo la noto parecida Si quieres venir a mi casa, le digo a mi mamá, le diga a tu mamá Quiero invitar a jugar en mi casa con mis amigas Yo la noto igual Que dejé venirte a mi casa O sea, no igual igual por el hecho de que ha crecido y ya no es una niña Porque en ese entonces, cuando hicieron la canción, como que la voz era muy de niña Pero creo que le quedó el tono, se podría decir Creo que sería el tono, el tonito, parecido O sea, a ver, yo la noto parecida la voz Sé que hubo un cambio porque creció, pero yo la noto parecida O sea, no sé cómo explicar Pero esta canción se hizo muy viral en Japón y además entró en la lista en Estados Unidos Se hizo muy viral, más en TikTok En TikTok van a encontrar muchos videos sobre Dooby Dooby Hay videos impresionantes He visto videos de 24 mil millones, estoy hablando de 35 mil, de 50 Bueno, este de 100 mil millones Es una locura lo viral que se hizo esta canción ¿Ustedes sabían de la existencia de esta canción? Me imagino que sí, porque fue muy sonada en Chile en esa época por la televisión Pero por ahí no la conocían Quiero saber si ustedes conocían esta canción que ahora es muy viral Hostia Fue cif Room Lo